Actualidad, CUT. Actualidad, CUT. Actualidad, CUT. Les damos la bienvenida a la emisión de Actualidad CUT de hoy 20 de agosto. Este programa analiza el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el Editorial. Editorial. La Comisión de Expertos de la OIT ha llamado la atención al gobierno colombiano en varias ocasiones sobre lo que denomina la violencia antisindical en Colombia, que tiene varias expresiones. Una de ellas es el asesinato de dirigentes sindicales. Ha dicho la Comisión de la Verdad recientemente que en las últimas décadas han sido asesinados más de 3.200 dirigentes sindicales. También muchos se han exiliado, se han visto obligados a exiliarse. Y muchos se encuentran desaparecidos. Pero la violencia antisindical también tiene otras expresiones. Y es la negativa de los empresarios a negociar los pliegos de peticiones, a imponer tribunales de arbitramiento, a negar los permisos sindicales, a demandar las personerías jurídicas de los sindicatos, incluido en entidades de carácter público, como ISA y el Banco Agrario. También muchos empresarios hacen mal uso de los pactos colectivos para desestimular la afiliación sindical. En la última década han sido firmados más de 2.300 pactos colectivos. Hacen mal uso del contrato sindical y de las empresas de servicios temporales como mecanismos para desestimular la afiliación sindical. Por eso desde la CUT saludamos la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia 1302, que hace dos fuertes llamados a los empresarios colombianos. O podemos decir, sentencia, ordena dos cosas. Primero, que los pactos colectivos no pueden ser iguales o superiores a las convenciones colectivas vigentes y que los tribunales de arbitramento por ninguna razón pueden desmejorar las convenciones colectivas de trabajo que se han firmado con anterioridad. Dado que tenemos un nuevo gobierno y se hace necesario presentar una agenda de carácter laboral al mismo, el movimiento sindical colombiano encabezado por la CUT quiere invitar a todos los colombianos y las colombianas a que el próximo 8 de septiembre participemos en la Gran Conferencia Nacional del Trabajo. Allí participarán delegaciones de trabajadores de Canadá, de Estados Unidos, de la Unión Europea, al igual que sus gobiernos, la OIT, las comisiones séptimas de Cámara y Senado, los presidentes de las altas cortes, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y están invitados de carácter especial el compañero presidente Gustavo Petro y la ministra de Trabajo para que el movimiento sindical haga entrega formal de la agenda laboral que hemos elaborado, que es una agenda a mediano, corto y largo plazo. Vamos a incidir en el Plan Nacional de Desarrollo de manera urgente, unos siete u ocho decretos presidenciales, a presentar, a entregarle al gobierno nuestra propuesta de varias leyes que deben de ser radicadas en el Congreso de la República, unos diez u once proyectos. Vamos a entregar nuestros criterios sobre el Plan Nacional de Desarrollo y vamos a incidir de forma directa en el mismo. Y, por supuesto, vamos a participar en la comisión técnica que ha anunciado la ministra de Trabajo para que comience a preparar el Estatuto del Trabajo que se debe concertar con todos los actores del mundo del trabajo. Todos y todas invitados presencialmente, el ocho a la Alcaldía Mayor de Bogotá, al Salón Huitaca, y también de forma virtual a vincularse a la Primera Conferencia Nacional del Trabajo. La CUT respalda la lucha que ha venido dando a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales a Colfutpro, miembro oficial de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales FITPRO en Colombia, en defensa de los derechos de los jugadores de fútbol en el país, y hace un llamado al Ministerio de Trabajo en cabeza de Gloria Inés Ramírez para dar las garantías necesarias que permitan la negociación colectiva que estos trabajadores han venido exigiendo. Es muy satisfactorio comentarles que el pasado martes tuvimos oportunidad de reunirnos con la señora Ministra del Trabajo a través de con los compañeros de la CUT, con Francisco, con Stephanie, con nuestro asesor laboral, el doctor Carlos Guarnizo. Los directivos de la asociación tuvimos la oportunidad de expresarle a la señora Ministra todo el acontecer de nuestro pliego de peticiones que se presentó desde el 11 de septiembre del 2019 y aún no ha sido negociado. Ponerla al corriente de toda la situación de la queja que con el apoyo de la CUT se tramita actualmente ante la OIT y ver cómo avanzamos para continuar defendiendo los derechos de los trabajadores del fútbol en Colombia para que este acuerdo colectivo garantice unos reglamentos que no violen nuestros derechos y un torneo femenino que le garantice a las mujeres la oportunidad de ejercer con dignidad su profesión en Colombia. El periodismo independiente es vital para el desarrollo de la democracia en Colombia. Es por eso que la CUT apoya los esfuerzos de medios de comunicación alternativos como la revista Cambio. Periodistas independientes y críticos de la realidad nacional como Daniel Coronel, Daniel Samper y Paula Herrera entre otras destacadas plumas hacen parte de este importante medio de comunicación. Actualidad CUT entrevistó a Patricia Lara fundadora de la revista quien destaca el papel de estos medios para la democracia. Nosotros, en cambio, lo que pretendemos es contar la verdad y revelar los hechos como son sin importar si los hechos o lo que sucedió afecta a Juan, a Chucho, a Jacinto, José. Yo creo que para un país cualquiera que sea y especialmente un país tan convulso como Colombia es fundamental conocer los hechos como son. Ya la opinión se forma y se genera a partir de los hechos pero los hechos tienen que ser incontrovertibles y sustentables. El gran reto es poder contar la verdad. El reto de los dueños de los medios sería no objetar la verdad, no censurar la verdad, no manipular la verdad y el reto de los periodistas sería atreverse a contarla y a defenderla. No importa si lo regaña el jefe, no importa si la pauta se va para otro lado. Ese es el gran reto. De ahí la importancia de consolidar a un medio independiente como cambio y nuestra aspiración realmente es a no depender de nadie sino de los lectores, que nuestros jefes sean los lectores y que a ellos nos debamos. El representante a la Cámara Alejandro Campo habla de la actualidad CUT sobre la necesidad de una agenda legislativa que permita la recuperación de la estabilidad y el trabajo digno del país. Uno, la agenda de la reforma tributaria es una reforma que busca eliminar la pobreza, cobrar los que casi nunca han pagado en este país los impuestos que deberían pagar, redistribuirlos en las clases menos favorecidas y en derechos importantes como la salud y la educación. Venimos a la reforma de la salud, es una reforma que busca que haya mejor atención, que se mueran menos personas en las puertas de un hospital, que haya mayor acceso al servicio, a la posibilidad de un sistema que pueda ser más amable con las personas. Quiero hacer una reforma rural, permitirle a muchos campesinos que no han tenido tierra, que puedan tener tierra, que puedan formalizar la tierra que algunos tienen hace muchos años y que les puedan devolver tierras a otros que se las quitaron de una manera violenta, tramposa, obligada, permitir un desarrollo en el campo con una inyección económica fuerte para que Colombia vuelva a ser un país soberano alimentariamente. Creo que son reformas importantes que vienen del primer paquete, una reforma contra el hambre, luego vendrá la reforma del estatuto del trabajo de condiciones laborales que permita a todos los trabajos de Colombia tener mayor estabilidad, mayores garantías para un mejor futuro. El gobierno de Gustavo Petro anunció la reapertura de fronteras entre Colombia y Venezuela y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el vecino país. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, buscará restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos y la actividad comercial en esta transitada zona limítrofe. de acuerdo con el propósito del presidente Gustavo Petro de restablecer el contacto con el gobierno venezolano para la apertura de la frontera en común. La apertura de relaciones formales con Venezuela era un pedido que desde hace varios años habían sostenido gobiernos locales, movimientos sociales pro derechos humanos, comerciantes de la zona de frontera e incluso de manera formal el Senado colombiano había pedido ese restablecimiento. Esto es importante. En primer lugar, en términos migratorios, el cierre arbitrario de consulados ordenado por Iván Duque ha afectado a 2 millones de colombianos que viven en Venezuela y a 2.2 millones de venezolanos que habitan en Colombia. Entonces, con la reapertura y la formalización de relaciones diplomáticas es muy posible que nos acerquemos al ideal de tener una gobernanza migratoria en la frontera. En segundo lugar, hay mejores posibilidades, chances, de que haya cooperaciones en el ámbito militar policivo para la seguridad fronteriza que se ha visto afectada en el último tiempo y en tercer lugar, Venezuela se está recuperando económicamente. Hay reactivación después de 7 años de crecimientos, ha vuelto a crecer, la inflación está controlada, ha aumentado la producción petrolera, se espera que con esa reactivación haya un efecto contagio en la zona de frontera y que Colombia a través del comercio pueda aprovechar esto y esta reactivación comercial pueda tener un efecto en la crisis severa económica que ha golpeado a la zona de frontera en los últimos años. En días pasados se llevó a cabo el seminario presencial del Departamento de Juventud de la CUT Zona Centro de los sectores estatal, informal, bancario y grandes superficies. Este seminario contó con la participación de delegados de Bogotá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Villavicencio y Boyacá. Se desarrolló en cuatro paneles principales, coyuntura, presentación del proyecto de la Juventud para el periodo 2022-2026, Juventud Trabajadora y Taller para el Activismo Político y Sindical desde la Gráfica Urbana. Todo lo anterior en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud. Nos encontramos en el desarrollo del segundo seminario en el marco de la Confederación Belga con la FGTV. Este seminario lo quisimos desarrollar atendiendo el momento de coyuntura política que está viviendo el país. Decidimos hacer un foro con algunos panelistas y con unos panelistas jóvenes, además, que nos permitieran hacer la dinámica del debate de la situación actual que está atravesando el país y de cómo esta situación afecta de manera positiva o negativa a los jóvenes de nuestra central y, en general, a la juventud trabajadora. Estamos encantados con la participación tan activa de los compañeros que nos han venido a acompañar hoy en el evento y también para poder conmemorar este grandioso día decidimos hacer una actividad lúdica. Estamos en una capacitación de stencil, un compañero que nos está contando la historia del muralismo. En el Día Mundial de la Juventud estamos con una actividad más tranquila, más relajada de traer un mensaje a través del arte y de la cultura para que los jóvenes puedan también a través de otras estrategias plasmar sus mensajes y lo que quieren decirle a los jóvenes trabajadores. Ha sido un evento muy exitoso en el cual se nos ha acompañado un poco la formación sindical y hemos tenido unos debates muy valiosos acerca de lo que viene de forma política y social para lo que es nuestro sindicato y la CUD. Cómo nos vamos a unir como jóvenes para tomar las banderas y defender nuestros derechos y seguir con este legado que nos han dejado por generaciones la lucha sindical. La CUD participó en el foro Capitolio Abierto Renta Básica en el que se planteó la importancia de esta petición para los millones de colombianos afectados durante la pandemia. La renta básica hizo parte de los proyectos de ley presentados por el Comité Nacional de Paro que posteriormente fue archivada por el anterior Congreso. En el foro realizado el pasado martes 16 de agosto participaron el representante a la Cámara Carlos Carreño y la senadora Inel Dadaza del Partido Comunes, el economista investigador social Luis Jorge Garay Salamanca, el investigador en estudios rurales Giovanni Jiménez y el director del Centro de Investigación de la Universidad de La Sabana Jaime Alberto Redón Acevedo. Por la CUD participó el primer vicepresidente Jorge Cortés y Hubert Ballesteros, director del Departamento de Organización de la Central. Dada las condiciones de pobreza que atraviesa Colombia, es necesario implementar la renta básica. Por esa razón, nosotros desde la Central hemos animado ese proyecto de ley antes, durante y después de la pandemia y el estallido social. Son cifras elocuentes tener 20 millones millones de colombianos en la pobreza, 7 millones en la extrema pobreza, una cifra que determina la Cepal que es de 36.3% de pobreza y que se aumentará en el año 2022 a 39.3%. Son cifras todas estas que hacen necesario que el gobierno que hoy preside Gustavo Petro y el nuevo parlamento decidan de una vez por todas aprobar una ley que ataque el hambre y esa ley será la ley de renta básica. Ese tema fue tocado el día martes en un importante foro desarrollado por el Partido Comunes en el Parlamento de la República. La Central Unitaria de Trabajadores con el apoyo de la Agencia Danesa de Desarrollo Sindical de TDA y la Sociedad Civil en Desarrollo Sisu por sus siglas INDANES desarrolló el proyecto defendiendo los derechos laborales en la crisis del COVID-19. El objetivo principal de la intervención del proyecto fue contrarrestar las crecientes violaciones de los derechos humanos fundamentales y los derechos en el trabajo que se aceleraron durante la crisis del COVID-19 en Colombia. Ambos proyectos han sido bastante exitosos. No tenemos ningún problema con la CUT y la implementación de los acuerdos que hemos establecido. Bueno, los derechos humanos es un tema muy amplio, así que es difícil decirlo, pero creo que el Estado de Derecho, respeto de la Constitución y el desarrollo y la aceptación de las proposiciones de la OIT es un buen punto de partida para asegurar adherencia en los derechos humanos. Pensamos que con la elección de nuevo presidente se abre todo un sinnúmero de posibilidades para los sindicatos y el desarrollo de los diferentes sectores en este país, lo cual es algo maravilloso. Yo creo que la transparencia pacífica del poder ha sido una muestra de la fortaleza de la democracia en este país. Felicitaciones por eso y en la conferencia que será el 8 de septiembre oiremos de cómo las cosas han venido avanzando. La intervención se ha centrado geográficamente en cinco departamentos colombianos, Antioquia, Caquetá, Meta, Norte de Santander y Tolima, que han sido muy afectados por las violaciones de los derechos humanos y los derechos laborales. Asimismo, ha avanzado lentamente la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC. A nivel nacional, la CUT con su agenda laboral buscará la adopción y aprobación de la legislación nacional que garantice los derechos humanos y laborales de los colombianos. El objetivo del proyecto es contribuir con la eliminación del decreto 1174 y toda la normatividad regresiva que durante la pandemia y en la actualidad ha afectado los derechos de los trabajadores colombianos con los despidos masivos y la regulación de las condiciones de empleo. Felicitamos a la CUT por las elecciones. Sabemos que la CUT ha trabajado arduamente en la promoción de los derechos humanos y de la paz y DTDA apoya obviamente las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Así que los felicitamos y les deseamos lo mejor en este sentido. Pedro Arango, secretario general de la central habla en esta emisión de actualidad CUT. Con el nombramiento del nuevo presidente, la posesión del nuevo gobierno con los ministerios, pues todos los problemas represados de los trabajadores salen a flote. Por eso en la Junta Nacional se trató seriamente el tema de cómo presentar la agenda laboral al Ministerio de Trabajo, sobre todo el nombramiento en propiedad de muchos contratistas, de muchos trabajadores que están por OPS. El decreto 789 que le arrebató la jornada laboral nocturna a los trabajadores, creo que es necesario volverlo a retomar. Por eso se van a hacer varios eventos tienen que ver con la presentación de la agenda a todos los senadores de la República, de las diferentes organizaciones políticas, pero también vamos a mirar los aspectos de la reforma tributaria, porque eso también afecta a la población y todo el mundo está a la expectativa. Los presidentes de las subdirectivas de la CUT presentan un informe de la actualidad laboral y social en sus regiones. Estamos comprometidos con todo el desarrollo de la política que emana la central a nivel nacional, estamos potencializando la movilización social y el empoderamiento de la clase social y la construcción de poder popular en las calles, estamos convencidos del proyecto político del presidente Gustavo Petro y la idea es que mantenemos nuestra independencia y autonomía de la central con respecto al gobierno. En ese sentido lo laboral y por esa razón nosotros hacemos énfasis de que el tema de la formalización laboral es prioritario, además que haya más fuentes de empleo y la reactivación económica de acuerdo con unos empleos adecuados en condiciones dignas, en pocas palabras contratación directa y que se acaben el tema de la tercerización laboral y los contratos basura. La situación de la CUT Bichada en este momento es un poco compleja, hace acompañamiento a los diferentes sindicatos del departamento del Bichada, en el Bichada tenemos un fenómeno muy grande debido a que somos un departamento fronterizo y tenemos mucha población venezolana que ha migrado debido a la situación que tiene el país y en este momento tenemos una alta tasa de desempleo, también tenemos el desplazamiento forzado por los grupos ilegales. Otro problema muy grande es nuestra población indígena en el municipio de Puerto Carreño, para nadie es un secreto y ustedes han visto en las noticias que más de 27 comunidades están asentadas en Puerto Carreño viviendo de la basura. ¿Qué esperamos nosotros del gobierno nacional? Esperamos que le dé una mirada al Bichada, de que nos ayude con una política pública contundente. mi región Córdoba los diferentes sindicatos afiliados de la CUT estamos recibiendo visitas constantemente con ellos donde los estamos orientando en todos los procesos jurídicos sindicales en el cual ellos tienen los diferentes conflictos ahí ha estado la CUT pendiente con capacitaciones haciendo reuniones permanentes para ir orientándolo para este nuevo proceso y las perspectivas que tenemos con este nuevo gobierno donde tenemos grandes expectativas a estos sectores sindicales pues tenemos unas esperanzas positivas que creemos que el actual gobierno le va a cumplir a la clase trabajadora. Actualidad CUT El trabajo decente en el rostro de mujer La Fundación Paz y Solidaridad y Comisiones Obreras de Cataluña junto a la CUT promueven el trabajo decente con rostro de mujer la igualdad de géneros la inclusión la equidad y el respeto por los derechos laborales de los trabajadores Mi voz y la tuya cuentan por la igualdad de oportunidades el respeto a la dignidad humana y el derecho a una vida digna trabajadores de Colombia afílense a los sindicatos Invita Fundación Paz y Solidaridad Comisiones Obreras de Cataluña y la CUT Colombia mayores informes www.cut.org.co Trabajo decente con rostro de mujer Sistema Radial CUT Sistema Radial CUT Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales CUT Colombia Hemos llegado al final de esta emisión les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CUT Colombia No olviden escucharnos en el Sistema Radial CUT por www.cut.org.co Los esperamos el próximo sábado en la actualidad CUT el programa de los trabajadores colombianos CUT 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 CUT